Y allá en Kelly, los hermanos Pachón, y en Santa Marta, Alex Villana y Alex España. La morena que tengo se quiere ir, anunciando que toma esa decisión. Porque no está conforme de convivir, con un hombre que viva tomando ron. Pero igual que se va a la vez de venir, porque sé que no vive sin su varón. Dicen que está molesta y me va a dejar, porque ya no soporta verme beber. A mí me duele mucho si ella se va, pero sé que al momento vuelve otra vez. Ya que soy su pasión, su debilidad, y no come ni duerme si no me ve. Ay, la veo perder el tiempo, buscando maneras. Ay, deja de inventar muchacha, y déjate querer mi negra. Ocúpatelo de tu casa, y deja tu varón que beba. Ocúpatelo de tu casa, para tu ven, y bueno, pensarás, allá en calle. Oiga, hay de nuevo, y pico de borrachera. Yo he venido cumpliendo mi obligación Pese a las exigencias de mi mujer Muy consciente de esto sabe que yo Bebo ron pero cumplo con mi deber Y aunque busque no encuentro ni de razón Para que su varón deje de beber Ay morena déjame vivir en paz Sé paciente y acepta la situación No te des para la vida por no dejar Ante un hecho que no tiene solución Llénate de paciencia y tranquilidad Mientras yo me divierto tomando ron Ay la veo perder el tiempo Buscando maneras Y átame a sus reglamentos Al precio que sea Música Ay deja de inventos por no dejar Ocupa tu pueblo que es el hogar Música Ay deja de inventos Ocupa tu puerto Música Ay deja de inventos Ocupa tu puerto Música Música Música